Y entonces, ¿cuánto le vas a hacer a aquella? Dos. Y pensando estoy que no ha venido la vecina, mira. Es que siempre huele. La vecina, oye, están tocando. Arriba. Pase, 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 hermana. Hola, vecina. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Miren. No, usted no se va a morir rápido. Es la vecina, vaya. Miren. Pase, pase. Aquí traí lo que me prestó. Ah, ok, ok, gracias. Muy sospechosa. ¿Saben que allá fue el chistófono? Yo estaba allá queriendo chistófonar porque la llave para entrar aquí a mi casa, pero se oye todo, hermana, todo. Pero puede ser la otra vecita de la cual que usted puede ir. Todito. Todito. Mire, esos niños han destrabado el cable del chistófono. Oh, mi odio, Madonna. Y todo yendo, hermana. Ay, vecina, menos mal que la tenemos de vecina. Tiene que tener cuidado. Gracias. Gracias, gracias. Y todo, todito. ¿Y desde qué horas oyó eso ahí? Eh, yo hace de hace cinco minutos estoy oyendo ahí que hablaban. No sé, oí una cosa extraña. Ay, no me diga eso, hermana. ¿Puedo decir algo? Sí, sí, hermana. Entonces, primero, bueno, ya van a oír a qué. Gracias, hermana. Terminamos de ponerlo al mismo tiempo. Bien, tienen que mandar a componer este chistófono porque... Qué vergüenza no me diga esto. Escucha, imagínense la gente. Menos mal que la tengo por vecina, eh. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Ay, esto. Tiene que sacar el árbol de Navidad, la cumbia. Qué rico. Coma, coma, hermanita. Qué rico que está ahí. Y vos, seguimos haciendo los temas. Mire, pero yo lo tome mucho, solo uno porque me hace daño. Ah, bueno, bueno, usted, coma, no tenga pena. Y la pregunta es, ¿no pensaste algún día cambiarse de dirección, de casa? No sé, a ver qué estamos. Qué bien, qué bien, qué bien. No sé, hay una pesita que se está cambiando. No, no, aquí me trobo bien, me trobo bien. Ah, bueno, lo importante es esto, lo importante es esto. No, no, mientras que tenga para pagar allí, voy a estar. Eso sí, eso sí. Y lo mejor es que cuando le tenga todo el día uno y el otro, ahí está. ¿Y su hija todavía en los gatitos? Sí, todo el día. Gracias a Dios. Bueno, coma. Gracias. Vale, pues le me llevo con él. Yo me de paria, oiga, porque yo ahorita el dinero no me da para ayudar, le dar un continuo. No, pero eso está rico, hermanita. Sí, va. Buenísimo está. Bueno, bueno, hermana, aparte de eso le tenemos una sorpresa. Ajá. No, no, no vayas, espérenme. Bueno, van a venir después los niños, pero aún no. Porque si no le meten todos los dedos. Ay, vecina. Mírenme, para hacerme perdonar ahí de todo, el cumpleaños retrasado de los retrasados vamos a hacer aquí. Un rico tres leches, ¿ves? Se lo voy a poner aquí a la par. ¡Wow! No la consciente, esta vecina. No, usted tiene un olfato, ¿qué le digo? ¡Mama mía! ¡Pedra! Ya, sí, hija. ¿Le quiere cantar también? Ay, sí, sí, hermana. Y los globos a ver que los hice, hermana. Es que mire, usted ya había habido con los niños todos, todos bien de usted. no te me pongas nerviosa con holanda ay Dios mío de las letras lo importante es el contenido verdad verdad ya voy a llevar los tripotes que me canten el pelicante tenemos el happy verde bueno chao chao todos gracias chao 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 chao